Noticias de Bolivia de hoy 30 de septiembre. Mesa y tuto sobre informe de Estados Unidos. Fue fraude. ¿Se fugarán otra vez? Este viernes continuaron las reacciones sobre el reporte del Departamento de Estado enviado al Congreso de los Estados Unidos, en el que se acredita las irregularidades detalladas por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia. Al respecto, se manifestaron los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, quienes recalcaron que hubo fraude en dichos comicios. Octubre de 2019. Masistas se exigieron y firmaron auditoría electoral de la OEA. Después la desconocieron. Marzo de 2022. Evo Arce pidieron al Congreso de Estados Unidos investigar esa auditoría. Estados Unidos coincide con OEA y Unión Europea. Fue fraude. Escribió Quiroga en sus redes sociales antes de preguntar ¿culparán al plan negro, al imperio o se fugarán otra vez? El documento del Departamento de Estado, que salió a la luz ayer, cita por ejemplo el corte del servicio de internet de 18 horas que sucedió la noche del 20 de octubre de 2019 en pleno cómputo electoral, calificado como intencional, y recoge la dimisión del entonces vicepresidente del TSE, Antonio Costas, quien renunció en protesta de la decisión del TSE de suspender la publicación de resultados del TREP. También hace una larga exposición del informe elaborado por el equipo de auditoría de la OEA, que encontró por ejemplo que la infraestructura informática estaba construida deliberadamente con la capacidad de cambiar los resultados de las elecciones y borrar cualquier rastro. Puntualiza. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y desde el oficialismo, la realización de este cabildo han calificado como de ilegal. A tan solo horas de un cabildo esperado, pero a la vez cuestionado por los sectores de oposición y oficialismo, desde la bancada del Movimiento Socialismo sostienen que el evento público será un fracaso, ya que solo la gente del gobernador Luis Fernando Camacho irá a los pies del Cristo Redentor. Bueno, yo considero que es un cabildo político, ¿no? Quien está promoviendo este cabildo es el señor Camacho. ¿Por qué está promoviendo este cabildo? Para encubrir la pésima y la mala gestión del gobierno departamental de Santa Cruz, para encubrir los hechos y actos de corrupción que se ha encontrado contundentemente. Desde la bancada opositora de Creemos adelantan un cabildo nacional con varios sectores del país que estarán presentes. Bueno, primero pensaba el gobierno que podía ser un cabildo local. Se está volviendo un cabildo nacional. Concipo va a estar presente y vuelvo a repetir, Cochabamba va a estar presente. Hoy día, asambleístas departamentales de Cochabamba me han pedido que los podamos hacer participar y por supuesto voy a comunicar esto al presidente del comité cívico que es quien convoca al cabildo. Mencionan que la pelea por un censo en 2023 no solo favorece a Santa Cruz, sino a todo Bolivia, que tendrá mejor redistribución de recursos. ¿Por qué estamos peleando? Estamos peleando porque dejen de mentirnos, de que el ministro deje de mentirle a la asamblea, de que el gobierno deje de politizar este tema del censo. El censo es coparticipación tributaria, de que los alcaldes tengan que ponerse en su lugar y decir necesitamos coparticipación, son 100 dólares por persona. ¿Cómo pueden negar esa plata? La concentración inicia a las 17 horas y el acto oficial está programado para las 19. Desde la bancada de Creemos apuestan a más de un millón de personas al pie del Cristo Redentor. Vamos a conocer mayores detalles de un informe que ha enviado Estados Unidos y que se ha conocido. Tiene que ver con la realización de las elecciones en el año 2019. ¿Qué dicen? Vamos a ver la continuación. La Organización de Estados Americanos concluyó que los resultados de las elecciones no deben certificarse debido a irregularidades. Seguimos. Ethical Hawkins, consultora de ciberseguridad contratada por el Tribunal Supremo Electoral para auditar la elección, también encontró vulnerabilidades. La existencia de un servidor oculto externo y la interceptación y alteración de comunicaciones entre servidores utilizados por el Tribunal Supremo Electoral. El documento cita el corte del servicio de Internet de 18 horas que sucedió la noche del 20 de octubre de 2019 en pleno cómputo electoral, calificado en el documento como intencional. Cuando finalmente se restableció el servicio de Internet, el conteo de votos mostró que Evo Morales logró una victoria en la primera vuelta. Según múltiples fuentes de observación creíbles, incluidas la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, el corte de Internet ocurrió no solo inexplicablemente, sino también intencionalmente sin un culpable identificable. Este es el informe de los Estados Unidos sobre las elecciones en Bolivia en 2019. Bueno, este informe claro ha generado diferentes repercusiones, sobre todo en exautoridades del país. Por ejemplo, el informe de los Estados Unidos de América reconfirma el fraude electoral en Bolivia cometido por Evo Morales y el gobierno del Movimiento al Socialismo en 2019. Igual que lo denunciado por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, un juicio de responsabilidades contra autores materiales e intelectuales, exclama la expresidente Yanine, que usa el hashtag, liberen a Yanine. También tuiteó, memoria, verdad y justicia. El Movimiento al Socialismo, Evo Morales y su gobierno deben responder en juicio de responsabilidades por el fraude electoral del 2019 y las consecuencias de su ambición delictiva de reelección indefinida cuando Bolivia dijo no el 21 de febrero. Usa el hashtag, encuisten a Evo y también liberen a Yanine. Quien también tuiteó fue el expresidente Carlos Mesa, el informe de la Organización de Estados Americanos, pedido por Morales, que demostró el fraude monumental del 2019 que ya fue respaldado por la Unión Europea, hoy lo es por Estados Unidos. No queda ninguna duda en Bolivia y el mundo que el Movimiento al Socialismo hizo fraude y hoy busca impunidad y olvido con persecución y mentiras. Y mientras tanto desde el Movimiento al Socialismo están descalificando el informe enviado por la CIDH. Este viernes continuaron las reacciones sobre el reporte del Departamento de Estado enviado al Congreso de los Estados Unidos, en el que se acredita las irregularidades detalladas por la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia. Desde el oficialismo consideran que existe intromisión norteamericana y europea en temas que solo le compete al país. Se atribuye, ¿no?, contra la soberanía de nuestro Estado, en este caso Estados Unidos. No faltaba, ¿no?, no faltaba porque Estados Unidos fue el principal colaborador financiador económico de lo que ha sido el golpe de Estado en 2019. Y hoy sale con un informe infundado, un informe impertinente, un informe que no se ajusta a la verdad y a la realidad. Por su parte, desde la oposición le dicen al presidente Luis Arce actuar conforme a ley y obedeciendo a la Constitución Política del Estado, que recomienda que no se cargue a las espaldas problemas de otros haciendo referencia a Evo Morales. Lo debe hacer. La jugada de un buen político es cumplir con la ley, es cumplir con la Constitución, es cumplir con la soberanía de la población. Señor Arce Catacora, ¿usted está dispuesto a estar comprometido con Evo Morales? Entonces, esas son las preguntas que se tiene que responder el propio presidente. Bolivia es un país que tiene todo. ¿Sabe qué es lo que no tiene? Políticos honestos. Presidentes que gobiernen para todos los bolivianos. Eso no tiene. Es oportunidad, presidente Arce. Es usted quien puede cambiar las cosas y cambiar el rumbo de la historia del país. Usted puede devolverle la esperanza al país y dejar de polarizarlo también. Oficialistas desprestigian informes internacionales. Opositores ven una opción para enviar a la cárcel a Evo Morales. Noticias de Bolivia de hoy. Noticias de Bolivia de hoy.